Son corruptos y fachas que recortan sin piedad Un gobierno que miente con total impunidad Con Rajoy otro año más nos tendremos que aguantar Y además la cosmeta que es la que más quiero dar Con Montoro en Hacienda ayudando a derrubar Mientras ven, mientras ven que hay Hay ardón prohibido abortar Ya no hay más justicia y paz Pero si un estado policial Y no puedes protestar Porque te van a multar Porque te van a multar Pirate No hay futuro para ti en esta sociedad Púdrete Si eres pobre, desahuciado o un pagado más Nos quedan dos años más Nos quedan dos años más Del PP más radical Del PP más radical Han venido a recordar Han venido a recordar Y a guiarnos bienestar Bácerán se nace Mi sobre Gracias por ver el video